La República Lenín Moreno presidió el primer gabinete ampliado con la participación de los ministros de Estado. En esta cita se evaluaron los primeros 30 días del gobierno. En el sector de Sangolquí, al suroriente de Quito, este viernes se desarrolló el primer gabinete ampliado con el presidente de la República, Lenín Moreno, y todos los ministros de Estado. Antes de ingresar a la reunión, Carlos de la Torre, ministro de Economía, explicó que se analizan alternativas para pagar las jubilaciones de los servidores de los ministerios de Salud y Educación. Vamos ya a establecer la forma en que se pagará a los jubilados. Ustedes saben que ha habido un incentivo para que se jubilen funcionarios del sector público, principalmente los ministerios de Salud y de Educación. Eso está por determinarse exactamente el número de beneficiarios, también los montos exactos, pero ya tenemos establecido algunas alternativas para poder cumplir con esta obligación. Estamos mirando las posibilidades, pero la idea es que a los grupos más vulnerables se les pueda realizar los pagos en el transcurso de este año, es decir, lo más pronto posible en función de la disponibilidad de los recursos. De igual manera, el funcionario anunció que el gobierno está trabajando en la elaboración de la proforma presupuestaria. Ya se está en el detalle muy fino y en cuanto esté ya definida, haremos evidentemente pública la proforma y ahí podremos discutir ya sobre cifras concretas. En relación a la política de austeridad delineada por el presidente Moreno, de la Torre aseguró que se están diseñando algunos aspectos relacionados con el gasto corriente, como uso de algunos vehículos oficiales, algunos rubros que generan gastos adicionales en términos de complementos a remuneraciones. Sí se va a generar algunos recortes en lo que son los gastos de inversión, pero entendiendo que ya estamos en una siguiente fase dentro de la evolución de la economía ecuatoriana y del manejo de la economía ecuatoriana en los últimos años, es decir, ya se acabó esa etapa de las grandes obras de infraestructura que han sido altamente demandantes de inversión pública. Es decir, esta situación nos libera algunos recursos en la medida que ya no se va a continuar con esas grandes obras que ya están concluidas de su mayoría y con eso vamos a poder ir ya avanzando en los esfuerzos para ir cerrando una brecha fiscal que fue agravada por la situación económica que vivió el país en 2015 y 2016, que hay que recordar que fue una situación de carácter excepcional y ahora lo que estamos es avanzando en una situación en la que el Ecuador ya está encauzado en una dinámica que podríamos decir que se normaliza en términos de la evolución económica. De la Torre indicó que se sigue verificando el tema de una supuesta deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de corroborarse dicha obligación, se analizarán mecanismos de pago. Pero ahí hay que aclarar que no se ha manifestado en ningún momento que no se va a pagar la deuda, porque eso ha trascendido algunos medios de presa. Lo que se va es a estudiar en detalle, primeramente para validar la obligación y seguidamente si es que ese es el caso para poder establecer una cuantificación. Y en ese aspecto ya estoy en conversaciones directamente con el presidente del directorio y es porque el primer paso es ese, es decir, tenemos que conversar, tenemos que dialogar y ya hemos establecido algunas líneas generales que apuntan a que va a ser un trabajo conjunto. Ya vamos a ver los mecanismos exactos, pero esto va a ser en términos de acuerdos de mutua conveniencia para el IES y para el Estado ecuatoriano. Luego del gabinete ampliado, los secretarios de las diferentes carteras de Estado brindaron ruedas de prensa para responder las inquietudes de los periodistas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En rueda de prensa desde el cantón Rumiñahui, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, Paola Pavón, se refirió a varios temas de importancia. Se los contamos enseguida. Primer mes de gobierno con Lenín Moreno. Se han hecho algunos hitos importantes este mes. Yo podría resumir de la siguiente manera. El presidente prometió una cirugía mayor a los temas de corrupción, impulsar los temas de transparencia. En esa medida lanzó como una de las primeras medidas el Frente de Transparencia y Anticorrupción. Hemos logrado también concretar esta semana dos hitos importantes. El primero, el lanzamiento al gran diálogo nacional. El presidente insistió durante su campaña que las medidas que acompañen a su gobierno serán a partir de los criterios de los ciudadanos y ciudadanas. Y tal como lo dijo en la ciudad de Guayaquil el día martes y el día de ayer en Carondelet, esas sugerencias serán valoradas por él como presidente de la República y quien tome las decisiones será él. Y el día de ayer se logró también este hito que fue una propuesta de campaña que ustedes recordarán, el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Indultos y amnistías. Hemos colocado una de las mesas para tratar todos los temas que están vinculados a organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades. Y sin duda, uno de los temas que va a estar en discusión en esta mesa es lo que tiene que ver con el pedido de amnistías y de indultos. El día de hoy no hemos topado el tema, pero Andrea está en nuestra agenda, está, es parte de la mesa que trabajará el tema de organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades. El presidente la semana pasada firmó ya un indulto. En breves minutos la Secretaría de la Presidencia subirá al registro ya la firma de cuatro indultos más y estoy segura que el presidente también dará a conocer a través de su cuenta en redes sociales. El presidente acaba de firmar cuatro indultos más el día de hoy. Renuncia del Contralor Carlos Pollitt. Bueno, él ha hecho uso de ese derecho. Creo que el tema del juicio político que está planteado en la Asamblea Nacional, y ahí no hablo a nombre de la Asamblea, hablo a nombre de la bancada de Alianza País. No podemos tomarnos el nombre de la Asamblea. El presidente ha insistido muchísimo en el tema del respeto a las funciones del Estado, pero el tema de la renuncia no es un tema que condicione en este momento ya un proceso que está en la Asamblea Nacional en curso, que es el tema del juicio político. Asimismo, el secretario nacional de Planificación, Andrés Mideros, y el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, se refirieron al ámbito económico del país y al Plan Nacional de Desarrollo. Como ustedes saben, en estos mismos momentos nos encontramos trabajando en la elaboración de la proforma presupuestaria para el año 2017. Y como ya se ha anunciado anteriormente, ahora que ya estamos en un momento en que la economía se está recuperando, también es uno de los propósitos en el marco de la planificación económica para lo que queda del año, empezar ya a trabajar en la reducción de la brecha fiscal. Así que en ese sentido se ha establecido un techo para el programa anual de inversiones de cinco mil 454 millones de dólares, siendo esta una de las variables por las cuales precisamente vamos ya a dar pasos firmes en el sentido de ir contrayendo el peso que tiene en la caja fiscal el impulso que se le da a la economía para irlo trasladando ya de a poco al sector privado. Dentro de eso significa que tenemos que alinear la inversión pública a las nuevas prioridades de gobierno. Hemos emitido unas directrices de inversión que establecen que los recursos dentro del techo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas se priorizarán para lograr las intervenciones emblemáticas, las propuestas de campaña que ha establecido el presidente Lenín Moreno, para el cierre de brechas territoriales, para actividades que sean intensivas en generación de trabajo y empleo, para actividades que generen complementariedad con inversiones privadas y también para actividades que fomenten las exportaciones y controlen la salida de divisas. Esos son los criterios con los cuales estamos priorizando los diferentes proyectos de inversión y que se enmarcan en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Y también esta mañana los ministros de Educación y de Cultura y el Secretario Nacional de Comunicación Alex Mora hablaron en rueda de prensa sobre la campaña de valores y rescate de personajes emblemáticos que impulsará el gobierno nacional. Les queremos comentar que el día lunes arranca una campaña que esperamos realmente sea muy bien acogida por la ciudadanía. Es una campaña de valores que en esencia pretende recuperar o quizás rescatar a esos personajes históricos emblemáticos que ya han sido olvidados y otros están a punto de ser olvidados por las nuevas generaciones. Como ustedes ven, ahí está el rostro, el busto, la imagen de Manolita Espejo, que desde el día lunes va a reemplazar en los ministerios, en las instituciones, en los despachos, en los compañeros ministros, a la imagen que tradicionalmente se colocaba del presidente de la república. Esta es una iniciativa y es un pedido muy puntual del señor presidente de la república, Lenín Moreno, y que se está implementando desde el día lunes. Esta campaña, aparte de la colocación de la imagen que tendrá una rotación periódica, va acompañada de otras actividades que vinculan a otras carteras de Estado, como la de educación, la de cultura y también a otros productos comunicacionales que esperamos tengan la acogida y el respaldo de los diferentes medios de comunicación que se les dará a conocer oportunamente. Creo que el referenciarnos hacia esos personajes, hacia estos hechos históricos, demuestra la recuperación de una identidad y la construcción verdadera de un Estado plurinacional. Nosotros tenemos una diversidad, diversidad de culturas, diversidad de personajes, diversidad de ecosistemas y por lo tanto esta campaña relacionada con la recuperación de esta identidad, lo que pretende es contemporanear a un conjunto de personajes y en el caso concretamente del Ministerio de Educación, a través de esta campaña de personificación de la historia, lo que queremos también es reconstruir un debate necesario en nuestras unidades educativas alrededor de la investigación de estos personajes, por qué no alrededor de la investigación en sus prototipos de enseñanza, en sus currículos, en la formación del docente, en la formación de nuestros estudiantes. Me parece que se ha ocultado, se ha ocultado mucho de la historia de nuestro país. Si es que hablamos de Manuela mismo, no sé si todos sepamos que fue la primera periodista de la real audiencia de Quito, que fue la enfermera de las tropas revolucionarias de la independencia. Entonces, creo que esta historia oculta también nos va a servir. Quizás se va a cambiar cada mes, cada dos meses de personaje, pero esto conllevará también conferencias, mesas redondas, conversaciones en la televisión sobre el personaje. Se hará un cómic sobre ese personaje, también spots de televisión sobre su vida y su historia. Yo creo que eso también va a enriquecer nuestra identidad, va a enriquecer también la sabiduría de nuestro pueblo con ese pensamiento que lo ha contenido durante tantos años de historia y que seguramente en muchos casos ha estado invisibilizado. Y en otro tema, Rocío González, esposa del presidente Lenín Moreno, visitó las instalaciones del Centro de Desarrollo Integral El Niño, lugar en el que informó que dentro de las obras de ayuda social que promueve el presidente Moreno y que ella lidera, habrá un acompañamiento a cargo del programa Las Manuelas. Rocío González, esposa del presidente Lenín Moreno, compartió una mañana llena de alegría junto a los más de 60 niños y adolescentes con discapacidad intelectual y motriz del Centro de Desarrollo Integral El Niño, ubicado en el barrio La Providencia de Amaguaña. Este centro, que forma parte de los tres programas que promueve la Fundación Tierra Nueva, atiende a 354 personas, entre niños, adolescentes y adultos. Creo que es una de las primeras visitas que hace la señora primera dama y que venga justamente aquí y para nosotros es un privilegio. Una persona que ha demostrado la capacidad de interactuar con niños que tienen problemas, la cercanía, el afecto que expresa. Durante el recorrido, Rocío de Moreno conoció las instalaciones, realizó manualidades con los pequeños y aprovechó para participar de una de las actividades del centro, la pastelería. Mi trabajo es justamente ese, enlazar, acompañar, lograr que las cosas se den y más ahora que queremos obtener mejores resultados con la sociedad civil, con el Estado, con la unión de todos los ecuatorianos, la unión de las personas que se dedican a este trabajo hermosísimo, a las cuales tenemos que darles nuestro abrazo solidario. Y de eso se trata, justamente de la solidaridad. Buenas noticias para el Ecuador. La excelencia en los servicios de salud públicos del país no solo son reconocidos a nivel nacional, sino también en el mundo. Muestra de ello es el premio mundial que recibió el Ministerio de Salud por parte de la Organización de Naciones Unidas en la categoría Innovación y Excelencia en la Provisión de Servicios de Salud. Este 23 de junio de 2017, el Ministerio de Salud Pública recibió el prestigioso y reconocido premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 2017, que promueve y reconoce la innovación y la excelencia en la prestación de servicios públicos en el mundo en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. La ministra de Salud Verónica Espinosa recibió el reconocimiento internacional que ganó esta cartera de Estado al obtener el primer lugar en la categoría Innovación y Excelencia en la Provisión de Servicios de Salud por la iniciativa Trabajo en Redes Integradas de Salud. La red pública integral de salud la integran el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, el Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. Esta red permite eliminar barreras de acceso y ganar en eficiencia, integrando los servicios de todos estos prestadores, de manera que los ciudadanos puedan acudir a cualquiera de ellos sin importar su afiliación y posteriormente se realiza el respectivo cruce de cuentas. En caso de requerir un servicio no prestado por alguna de estas instituciones, sino por una privada, se activa la referencia a la red complementaria con la respectiva cobertura de costos. La implementación de la red se realiza de manera progresiva. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el marco del Foro de las Naciones Unidas sobre el Servicio Público, que este 23 de junio coincide con la conmemoración del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Con esta buena noticia nos vamos a un primer corte. Quédese con nosotros, al regresar tendremos más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brindan la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica, soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Todas mis niñas que pasé en la calle como canillita o como lustrabotas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos que tengan valores. Más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo, paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana, una sociedad sin cultura, apresuración, ciudad sin identidad. Tecnología que se ha generado por nuestras manos, gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde el Ojo para el mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Continuamos con más información. El vicepresidente Jorge Glass aseguró no arrepentirse del trabajo que ha hecho a favor de Ecuador. Esta declaración la realizó durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Quiero decirle a todos, a todo el pueblo ecuatoriano, a nuestros militantes, que no tengo ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por el Ecuador, compañeros y compañeras. No tengo ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por la patria. Estoy orgulloso de haber recorrido 10 años con Rafael Correa Delgado y estoy orgulloso de recorrer 4 años más con Lenín Moreno Garcés. Si alguien quiere en mi cargo, ¡que lo ganen las elecciones! ¡Que lo ganen las elecciones! ¡No contrapacían ni por la ventana! ¡No tengo nada que ocultar! Soy el primero en luchar contra la corrupción que lo hemos demostrado en esta intervención. Y lo haré toda mi vida. Lo haré toda mi vida. Compañeros y compañeras, por nuestra revolución, en apego a la verdad, por mi esposa, mi madre y mis hijos, ¡hasta la victoria siempre, compañeros! Yo voy a decir lo que representó la decisión política de expulsar y luego hacer cumplir a Odebrecht con la reparación integral de San Francisco operando hoy al 100% de su capacidad. El ahorro son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. ¡Aquí está la responsabilidad política! ¡El Ecuador se respeta! Certificado por el Centro de Despacho de Energía, la central reparada. Solo, solo, por haber bajado las pérdidas de energía alrededor del 12% en 10 años, nos hemos ahorrado 1.200 millones de dólares. Yo reconozco esa responsabilidad política. Son escuelas, carreteras, medicinas, libros, uniformes, médicos, enfermeras, salarios de maestros. Y con los mismos trabajadores eléctricos que querían despedir en las privatizaciones. Con la misma gente, con el mismo pueblo, ¡lo hicimos juntos! Si su hijo cursa el tercer año de bachillerato o aspira a ingresar al Sistema de Educación Superior, le recordamos que este 28 de junio inician las evaluaciones ser bachiller. En el siguiente reportaje le contamos los detalles. Los días 28, 29, 30 de junio y el 1, 2 y 3 de julio, los aspirantes al título de bachiller y los postulantes a Estudios de Educación Superior Pública rendirán el examen ser bachiller. De acuerdo a cifras del Instituto de Evaluación Educativa y NEVAL, los convocados para esta etapa de evaluación suman 292.728. De estos, 127,477 son estudiantes de tercero de bachillerato y 165,251 son bachilleres de años anteriores. En esta cifra constan 547 estudiantes con discapacidad, 66 ecuatorianos en el exterior y 181 personas privadas de la libertad. La confiabilidad y la transparencia del sistema están probadas. El día de hoy todavía no se ha liberado ni se ha creado el banco de preguntas porque se hacen con 72 horas antes. Los aspirantes deberán consultar en www.cerbachiller.es el lugar, la jornada y el horario para rendir esta evaluación. Para este proceso en un trabajo interinstitucional se habilitaron 2,500 sedes, con la diferencia de que ahora estarán distribuidas a nivel parroquial. La asignación de recintos la hemos estructurado en la inmensa mayoría sobre la base de parroquias. Es decir, la parroquia en la cual está la persona que va a postular es en general, en más del 90% de los casos, la misma parroquia en la que queda el lugar en donde va a ocurrir el examen. Ser bachiller se aplicará en modalidad digital con una duración de tres horas y cuenta con una versión para las personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual. A quienes se les otorgará una hora adicional, es decir, cuatro horas. Hay un esfuerzo técnico desplegado a lo largo de todo el territorio con la finalidad de que este examen sea exitoso y cumplamos con el doble objetivo, digamos, de hacer una evaluación en el bachillerato y garantizar el derecho de acceso al sistema universitario ecuatoriano. La nota de grado se calificará en una escala de 1 a 10, en donde 7 es la calificación mínima para poder graduarse, mientras que el puntaje que habilitará al aspirante para postular a una carrera de educación superior será calificado sobre mil puntos. Los estudiantes podrán conocer su calificación en un lapso aproximado de dos semanas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Los proyectos mineros generarán 25 mil empleos hasta el 2020. Esta información fue detallada durante el taller sobre políticas públicas con representantes estudiantiles de universidades de varias provincias. Generar diálogos y fortalecer la relación con el sector turístico ecuatoriano, local y regional es el objetivo del Ministerio de Turismo. Con el objetivo de trabajar coordinadamente con los centros de educación superior para impulsar el talento humano e investigación, el Ministerio de Minería desarrolla una serie de estrategias para socializar la minería sustentable y responsable que se realiza en el Ecuador. Una de ellas fue el taller sobre políticas públicas con representantes estudiantiles de universidades de las provincias de Guayas, Pichincha, Manaví, Imbabura, Esmeraldas y Chimborazo. Nosotros nadie nos ha enseñado a contaminarlo. Nosotros nos estamos preparando para hacer una minería, al bien acorde con el medio ambiente, una minería sustentable para poder trabajar técnicamente. A este encuentro asistieron 23 representantes de las carreras de ambiental, minas, geología, recursos naturales y ambiente, quienes se mostraron interesados en conocer sobre las políticas públicas del sector minero. Ahora el sector está en auge, tenemos grandes profesionales e industrias que están viniendo al país, lo cual hace creer que este sector va a ser el que revoluciona la economía en el Ecuador en el futuro. De acuerdo a las proyecciones de Wood Mackenzie, se generarán cerca de 25 mil empleos directos e indirectos en el sector minero durante el periodo 2017 al 2020, es decir, un aumento del 327%. Estas proyecciones están relacionadas con la construcción y operación de los proyectos Fruta del Norte y Mirador en Zamora, Chinchipe, Río Blanco y Loma Larga en Azuay y San Carlos Pananza en Morona, Santiago. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Pea toma con cautela la propuesta de la primer ministra Teresa May con respecto al Brexit, mientras que en Pakistán se registran al menos 13 muertos en una explosión frente a comisaría. Los líderes de la Unión Europea recibieron el viernes con cautela la oferta de la primera ministra británica Teresa May, quien propuso que los ciudadanos europeos que residen legalmente en su país puedan permanecer allí tras el Brexit. Londres también quiere acordar un estatuto definitivo para que tengan derecho a residencia permanente siempre y cuando hayan vivido cinco años en el país y espera reciprocidad para los británicos viviendo en los otros 27 miembros. Los mandatarios prefirieron esperar hasta conocer los detalles del plan que Reino Unido desvelará el próximo lunes, aunque algunos de ellos consideraron que la información conocida era particularmente vaga. Más de tres millones de ciudadanos de la Unión Europea viven en Reino Unido y alrededor de un millón de británicos residen en el resto de los países del bloque, la mayoría en España. Garantizar sus derechos fue una de las prioridades de la Unión Europea que Londres aceptó negociar en primer lugar, junto a la factura a liquidar por sus compromisos asumidos y la frontera en la isla de Irlanda. De cumplirse los plazos, la salida de Reino Unido, que busca un acuerdo de libre comercio con el bloque, tendrá lugar en marzo de 2019. Al menos 13 personas murieron y una veintena resultaron heridas el día mes en Pakistán, tras una explosión que tuvo como blanco a un vehículo policial frente a una comisaría. El jefe de policía de la ciudad de Keta dijo que entre los fallecidos hay nueve agentes. Desde hace una década, los combates de las fuerzas de seguridad con los separatistas y los islamistas han causado centenas de muertos, entre soldados e insurgentes. Baluchistán, en la frontera con Afganistán e Irán, es la región más grande de Pakistán. Sus habitantes se quejan de estar marginados por el poder central, al que acusan de despojar la provincia de sus recursos minerales y energéticos. El tiempo de espera para operarse en la sanidad pública española se dispara a casi cuatro meses. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, que se remontan a diciembre de 2016, el aumento ha sido de un 29% en solo un año. En 2015, la media de espera estaba en 89 días, pero al acabar 2016 había aumentado a 115. En diciembre pasado, más de 600.000 personas estaban a la espera de una intervención quirúrgica. En términos de consultas externas, la espera también ha subido a 72 días y donde hay más colas es en la especialidad de oftalmología, donde se llega a 90. Por comunidades autónomas, en la primera vez que se pueden hacer estas comparaciones, las desigualdades son notables. El tiempo para operarse alcanzaba hace medio año los 182 días de media en las Islas Canarias y los 173 en Cataluña. En cambio, en Melilla, Ceuta, La Rioja y el País Vasco no se pasaba de 50. Ante estas cifras, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia que la espera se ha agravado por los recortes en los presupuestos públicos y la privatización de los hospitales. Cuando Felipe Moreira, primer bailarín del ballet de Ríos, sale al escenario, su elegancia deslumbra. Pero su mayor reto es combinar las jornadas de 14 horas como conductor de Uber con su carrera, que le exige ensayar, hacer pilates, ir al gimnasio y hacer fisioterapia. No era solo la situación de la falta de dinero, de las deudas que la falta de dinero nos ocasionó, pero también tú tienes tu carrera, por la que has luchado durante años. La carrera no solo se estancó, fue retrocediendo, porque cada mes que un bailarín clásico para, son dos o tres de trabajo que va a tardar en regresar de la misma forma. Entonces, eso es extremadamente difícil. Al igual que otros 500 miembros del Teatro Municipal de Río de Janeiro, no ha recibido su sueldo íntegro desde mediados de 2016. Los salarios de 1.500 dólares llegan como mínimo dos meses tarde y los artistas aún no recibieron la prima de diciembre. Dan clases, algunos viven de sus ahorros y otros dependen de las donaciones de alimentos del público. No perdemos nuestra esperanza de que en breve se solucione eso, para que podamos retomar el trabajo diario con nuestras producciones de grandes ballets, porque esa es la identidad de esta compañía. El ballet del Teatro Municipal es una tradición de ballet clásico de gran repertorio. La situación es todavía peor en la Orquesta Sinfónica Brasileña, de fondos públicos y privados, que ha prácticamente cancelado su temporada tras ocho meses sin salarios y sin esperanza de rescate por parte del gobierno federal o del Estado. Los artistas del Teatro Municipal respondieron esta semana con una presentación con orquesta completa, danza y ópera. Aunque la temporada 2017 está arruinada, hicieron por un momento lo que más aman. Aquí concluimos la tercera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado y gracias también a todas las personas que nos escriben en nuestras redes sociales. Me despido y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo para todos. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país.